¿Qué tal? Bienvenidos a Tech. Hoy tenemos un programón lleno de esas notas divertidas, dinámicas y entretenidas que te encantan y ya son tus favoritas. Hoy vamos a empezar con casos reales de muchísimo éxito en YouTube. La tecnología, como ya lo hemos visto, está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas y no necesariamente dirigida a las nuevas generaciones. No, 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 vamos a ver justamente ese caso a continuación. Abuelitas tecnológicas, ¿qué hicieron? Se subieron al vagón de la tecnología y han escrito blogs, han armado canales de YouTube con muchísimo éxito y vamos a conocerlas a continuación. Así que esta es la primera nota del programa Abuelitas Tech. Los adultos mayores, por pertenecer a otra generación y haber pasado gran parte de sus vidas sin hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, normalmente se mantienen reacios a estas. Pues bueno, existen varias excepciones a esta regla y hoy venimos a presentarte algunas de las más famosas. La pionera en incursionar en Internet fue la abuela bloguera María Amelia López, una española de 95 años cuyo nieto le dio la idea de abrir un blog para combatir el aburrimiento. Así fue que ambos formaron un equipo ganador. Ella le dictaba, él escribía lo que ella decía y los acérrimos lectores disfrutaban con la prolija pluma de María Amelia. Su blog, a Miss 95, la hizo llegar a más de dos millones de seguidores alrededor de los cinco continentes, pero lamentablemente la perdimos en el 2009, dos años después de haber abierto su blog. Y si te conmovió la historia de la abuela bloguera, ahora conocerás a la abuela gamer. Se trata de una sexagenaria que verdaderamente disfruta jugando PS4, el especial Assassin's Creed Black Flag. Esto fue una verdadera sorpresa para su nieto, ya que llegó un día a casa con ganas de jugar y ella estaba usando el Play. Hoy, ese primer video que grabó su nieto se hizo viral y su Facebook ya tiene cerca de 80 mil seguidores. Ahora, esta adorable abuelita hasta hace streaming con sus fans. Increíble. Por otro lado, tienes que conocer a la abuela DJ Ruth Flowers, más conocida como Mami Rock. Esta señora de avanzada edad se involucró en la industria musical a partir del cumpleaños de sus nietos. Ella invitó a celebrar su onomástico a una discoteca con sus amigos y desde ese día ella empezó a enamorarse de la consola. Ella ha tocado frente a millones de personas, incluso tuvo una importante participación en el Festival de Maracanes del 2009, además de haber lanzado varios EPs con sus respectivos videos musicales. Su éxito más conocido se llama Kissy Kissy. ¿Qué tal? Pegajoso, ¿no? Lamentablemente falleció a los 74 años, luego de casi 10 años de una carrera como disc jockey. Descansa en paz, Mami Rock. Kissy Kissy. Y no podíamos cerrar la nota sin un producto nacional. Te hablamos de la abuela Norma, una anciana con una personalidad muy peculiar que se ha hecho rápidamente famosa en las redes sociales. En este caso fue su nieta Zully quien tuvo la idea de grabarla. Ella le hace preguntas y en la mayoría de sus videos sostienen divertidos diálogos sobre temas específicos como el partido de Perú, pillamadas, las elecciones, entre otros puntos, pero sazonados con su sello personal. Si lo que quieres es reírte, el canal de esta abuelita es 100% recomendable para ti. En fin, acabamos de romper un poco aquel paradigma de que las personas mayores y la tecnología no se llevan bien, ¿cierto? Esas señoras, sin duda, son prueba de eso. Así que si tienes la suerte de tener a tus abuelitos a tu lado, ármate de paciencia y enseñarles a usar estas herramientas. ¿Quién sabe? De repente nace la competencia de David Guetta. Súper inspiradores estos casos reales de gente que vive la onda tecnológica y en general viven su vida a full sin importar la edad que tengan. Lo máximo las abuelitas rockeras, blogueras, súper techies. Así que eso lo viste en Tech. Vamos a continuar en el programa con aplicaciones y jueguitos para tu smartphone. Mira, vamos a ver una aplicación que te muestra todas las multas de tránsito y cuánto cuesta cada una. Además, un jueguito en el que no vas a parar de correr y pelear con un caballero medieval. Y el juego de la película La Vida Secreta de las Mascotas. Así que vamos a descargar. ¡Ay, Chiara! ¿Qué pasa, Chiara? ¿Qué pasa, Chiara? ¿Qué pasa, Chiara? ¿Qué pasa, Chiara? ¡Asadaza, Chiara! ¡Asadaza! ¡Asadaza! ¿Qué pasó? El otro día mi hermana me ha pedido prestado mi carro. Y al parecer ha ido forrada en la Costa Verde y le ha puesto una multa por exceso de velocidad. Entonces ahora aparece la multa como si yo lo hubiese hecho. Ya, entonces... No sé, pues ¿cuánto me va a costar la multa? Me llega. El otro día me pasaron la aplicación esta que te da todos los datos de todo lo que es multas. Se llama Multas del Perú. ¿Has visto? Este es un buscador y organizador de multas y sanciones que han sido aplicadas por las normativas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el SAT. Acá encontrarán las multas aplicadas de los vehículos particulares, escolares, taxis, carga, urbano y hasta los peatones. Puedes buscar las multas por código o por palabras clave. Así que es súper fácil encontrar la multa que crees que te han puesto según la ley que has infligido y podrás ver los detalles, la calificación, el monto a pagar, el primer descuento, el segundo y la medida preventiva. Además puedes acceder a la sección de preguntas y ver las nuevas sanciones que se han establecido. Oye, qué buena. Chino, yo no sabía que había ese descuento para los primeros días. Le voy a decir a mi hermana. Sí, están todas. Qué bien, ya estoy más tranquila. Qué bueno. Ya, ahora que estás más tranquila, ¿ya puedo mostrarte el juego? Sí, ¿con qué te has pegado? A ver. Es un juego donde el personaje es más hiperactivo que yo. No, Chino, es imposible. Y en el mundo mundial no hay nadie que sea más hiperactivo que yo. No, es en serio. Se llama Nonstop Night. A ver. Este es un juego donde el protagonista no para de correr y pelear contra monstruos en calabozos. Es similar a esos juegos donde los personajes recolectan monedas solos y regresas después de varias horas si tienes un montón de dinero para mejorar tus armas y tus habilidades. Lo que sí, tienes que ayudar al caballero a vencer a los jefes en cada nivel usando sus poderes en el momento indicado. El juego es infinito y cada vez que tus armas llegan a su límite, puedes comenzar todo desde cero, pero con gemas especiales que te hacen más fuerte. Lo bueno es que el juego no requiere internet y es interesante saber que tu caballero no para de pelear incluso si la app está cerrada. Oye, me gusta, Chino, pero te voy a decir una cosa. El jueguito que tengo es mejor. ¿Cuál? Lo que pasa es que ya terminé Bejeweled Stars. Es más, ya lo terminé con su actualización y todo. Ya estoy totalmente acabada con ese juego. Entonces me he bajado uno nuevo. ¿Qué? ¿Candy Crush? No, Candy Crush no. El juego de la película donde Bruno le pone su voz al cubo. ¡Oh, la vida secreta de tus mascotas! ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Mira, se llama Mascotas Desatadas. Es muy chévere. Interactúa con lindos personajes de esta película en este sensacional juego que mezcla a la perfección mascotas y rompecabezas. Forma un gran equipo con Max y disfruta de desafíos únicos y emocionantes. Solo mueve las figuras para conseguir tres en línea o más y haz combinaciones y supercombinaciones para activar los potenciadores de mascotas y superar cada nivel. Cada capítulo desbloquearás mascotas, tableros y objetivos como desenterrar huesos enormes para Duke o dar de comer al gatito Tragón. Únete a las travesuras con los personajes, juega a lanzar la pelota con Max y obtén una recompensa diaria. Uy, está buenazo. Mientras hablabas, ya me lo bajé y ya pasé tres niveles. Bueno, yo ya gané como 50 niveles. Ahorita te gané. Multas del Perú, Nonstop Night y Mascotas Desatadas son las aplicaciones que vimos hoy en Tech. Recuerda que si entras a tech.com.p y vas a la sección de aplicaciones, vas a poder ver todas las aplicaciones que vimos hoy y también en los programas pasados. Nos vamos a ir a un corte, pero no te muevas. Venimos con una nota acerca de la tecnología innecesaria. Te vas a sorprender de las cosas tontas que hay. Y también con una nota acerca del juego que inesperadamente se ha convertido en una sensación mundial así en estos días. Estoy hablando obviamente de Pokémon GO. Y con eso regresamos después de la pausa. No nos dejes. Se trata de una experiencia de realidad aumentada que te permite explorar lugares reales y descubrir Pokémon en distintas coordenadas. Es decir que tienes que salir a la calle para encontrarte con criaturas las cuales puedes atrapar y entrenar. Estamos de vuelta en Tech y antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube porque vas a encontrar todas las notas segmentadas y los programas completitos en Full HD. Así que suscríbete ya. Muy bien, la tecnología si bien nos ayuda en casi el 99% de los casos, hay algunos momentos en los que es realmente innecesaria y hasta absurda. ¿Cómo vamos a ver en la nota a continuación? Por ejemplo, un gadget para que tu perro tuitee. Una botella de vino que viene con Wi-Fi para que te diga con qué comida combina mejor. Cosas así de rarísimas. Vamos a ver a continuación. Esta es una nota acerca de tecnología innecesaria. Aunque obviamente somos grandes fanáticos de los gadgets, a continuación te vamos a mostrar una serie de peculiares artículos a los que incorporarles tecnología no parece haber sido una muy buena idea. ¿Te has imaginado a tu perro tuiteando? Pues la firma Mattel sí lo hizo y lanzó al mercado el dispositivo Papi Tweets, el cual, una vez colocado en el collar de tu engreído de cuatro patas, detectará sus ladridos y diversos movimientos y, dependiendo del tipo de acción, los traducirá en tweets escogidos de un archivo de 500 mensajes con los que cuenta el software de este aparato. Por supuesto, la cuenta de Twitter de tu perro sí se la tendrás que crear tú. Y si el gadget anterior te pareció inútil, espera a que te presentemos a Peggy, un gancho inteligente de ropa que se conecta al smartphone a través de su respectiva app para que mediante sus sensores nos avise cuándo el clima es ideal para colgar nuestras prendas, cuándo está por llover y cuándo la ropa ya está seca, entre otras cosas. Impulsado por una marca de detergentes, el principal inconveniente de Peggy es que frecuentemente tendrás que cargar cada uno de los ganchos Smart que tengas en casa. Hablando de monitorear el clima, allí está el Umbrella, un colorido paraguas conectado vía Bluetooth a nuestro dispositivo móvil, que registra la información del tiempo para avisarnos cuándo lloverá, de tal manera que no nos olvidemos de llevarlo al salir de casa. Y si no estás muy convencido de su utilidad, te contamos que al Umbrella también se le pueden incorporar distintos accesorios para convertirlo en un palo para selfies o incluso en un palo de gol. Siguiendo con la tecnología innecesaria, ¿qué te parece una botella con Wi-Fi y pantalla táctil LED a color? A un precio de 200 dólares en los Estados Unidos, la Cubi nos brinda todos los datos necesarios sobre el vino que contiene, como las comidas con las que combina mejor, la temperatura ideal para su conservación y sugerencias de otros vinos similares. Por si fuera poco, nos ofrece la posibilidad de comprar más vinos desde la misma botella, aunque el problema es que esta supuestamente revolucionaria botella solo funciona con los envases de aluminio desarrollados específicamente para la Cubi. Por su parte, la Hydra Spark es una botella que se sincroniza con el teléfono para darnos completas estadísticas sobre nuestra hidratación diaria, semanal, mensual o anual, las cuales además se pueden compartir en redes sociales. Hasta aquí quizás no suene tan mal, pero lo realmente tonto es que, como si no pudiéramos simplemente mirar el contenido de la botella, la Hydra Spark nos permite ver en su app cuánta agua nos queda y puede enviar notificaciones para avisar cuando el líquido está por acabarse. De otro lado, tenemos algunos artículos destinados a la mujer que están más cerca del absurdo que de la practicidad, como My.Flow, un tampón con conectividad Bluetooth que le avisa a nuestro teléfono cómo va la absorción y cuándo es momento de cambiarlo, además de información sobre el periodo menstrual. La bomba extractora de leche con Bluetooth de la compañía Naya para registrar en su app cada sesión de extracción de manera detallada. Y Baby Pot, un curioso altavoz que se coloca en la zona íntima de una mujer embarazada para que su bebé pueda escuchar música y se estimule con esta. Menos descabellado parecería el Umbra, un sostén deportivo para monitorear la actividad física de cualquier fémina, aunque hay que decir que existen muchos relojes y pulseras inteligentes que pueden hacer lo mismo. Y luego de este particular recuento, esperamos que estés tan convencido como nosotros de que hay cosas que simplemente no necesitan volverse tecnológicas, porque más que facilitarnos la vida, nos la complicarían. Bueno, aunque parezca increíble, todos estos objetos existen en la vida real, están a la venta en plataformas como Amazon y Kickstarter y tienen sus seguidores. Aparentemente hay un montón de gente que sí los considera necesarios y que tienen la plata para gastar en ellos. Es increíble, no sé por qué, pero ahí están. Y te los mostramos aquí en Tech. Muy bien, vamos a ver una nota acerca de un fenómeno muy pocas veces visto en el mundo de los videojuegos. Pokémon Go, este juego de realidad aumentada que te permite descubrir y recoger pokémones en la vida real, así donde tú estás. Es alucinante. Y hemos hecho una nota especial donde Phillip nos indica algunos datos importantes que necesitamos saber acerca del juego, como por ejemplo el consumo de batería y de plan de datos bastante grave que tiene, entre otras cosas más. Así que esto es el fenómeno de Pokémon Go. En marzo de 2013, Google Maps lanzó un video llamado Pokémon Challenge, donde se establecía el reto de viajar por todo el mundo en busca de estas criaturas. El video terminó siendo solo una broma del Día de los Inocentes, pero millones de personas se pusieron a buscar Pokémon usando la app de Google Maps. En paralelo, Niantic, una empresa que se generó dentro de Google, había lanzado un juego online masivo llamado Ingress, con el cual tienes que salir a las calles y conocer sitios de interés para sumar puntos para tu equipo de War. Pokémon Go es el derivado de estas dos ideas apoyadas oficialmente por The Pokémon Company y Nintendo. Se trata de una experiencia de realidad aumentada que te permite explorar lugares reales y descubrir Pokémon en distintas coordenadas. Es decir que tienes que salir a la calle para encontrarte con criaturas las cuales puedes atrapar y entrenar. Y en los pocos días que ha estado disponible, ha sido todo un éxito en las redes sociales. Para bajar Pokémon Go lo único que tienen que hacer es buscarlo en la tienda de aplicaciones, tanto en Google Play o en App Store. Ahora, según la página oficial lo único que necesitan es un teléfono con Android 4.4 y en el tema de Apple que tengas iOS 8, es decir iPhone 5 en adelante. Otro tema que tienen que tener en consideración es que Pokémon Go siempre está conectado a Internet, así que van a necesitar o un plan de datos o un modem inalámbrico que lleven a todas partes. Una vez que la tengas instalada, la app te permite que te registres con tu cuenta de Google o creándote una cuenta de club de entrenadores Pokémon. Luego pasas a personalizar tu avatar y eliges a tu Pokémon inicial. Ojo que hay un truco para que Pikachu aparezca como una cuarta opción al principio. Ahora lo que te toca es caminar por la ciudad para encontrar Poképaradas, que son sitios de interés que te bloquean ítems y Pokébolas y te suman puntos de experiencia. Si exploras un poco más te encontrarás con otros de los 150 primeros Pokémon que puedes capturar. En nuestra experiencia, mientras más poblada sea la zona, mejores chances hay de encontrar criaturas rápido. Además de que cada zona y horario ofrecen distintas clases de Pokémon. Al principio solo tienes que lanzar las Pokébolas para capturarlos, pero mientras vas ganando experiencia los Pokémon se vuelven más poderosos y necesitas usar ítems y Pokébolas más fuertes para poder atraparlos. Una vez que alcances el nivel 5, tendrás que elegir entre uno de los tres equipos disponibles y podrás comenzar a interactuar con los gimnasios Pokémon. En caso seas el primero en descubrir un gimnasio, tienes la opción de dejar a uno de tus Pokémon para que lo cuide hasta que alguien de otro equipo lo desafíe. En el caso de que tú seas el retador, tendrás una pelea en tiempo real, donde tienes que esquivar el ataque de tu oponente en el momento indicado para ganar la batalla. Si reduces los puntos del contrincante a cero, te conviertes en el líder del gimnasio y ganas más puntos de experiencia. También hay elementos adicionales como huevos Pokémon que tienes que cuidar y Pokémon-eas que puedes comprar con dinero real para acelerar tu progreso, pero que son totalmente opcionales. Tengan en consideración que Pokémon GO siempre utiliza tu internet, tu GPS, tu cámara, tu giroscopio y además procesa los gráficos del juego. Así que en temas de energía consume un montón. Mis sugerencias que si lo van a jugar todo el día es que tengan una batería externa o tengan un cargador como por ejemplo este que me da hasta 7 caras en mi teléfono. Otro detalle muy importante es que Pokémon GO podría consumir hasta más de 1 GB de su plan de datos. Así que si van a jugar Pokémon GO, cuiden su batería y cuiden su plan de datos. Por ser un lanzamiento nuevo y tan masivo, aún hay muchos problemas que arreglar. Actualmente los servidores son bastante inestables y los errores en la aplicación son frecuentes, sobre todo si es que no capta bien la señal de tu GPS. Aún falta implementar varios elementos como el poder intercambiar Pokémon entre amigos o ver que también funciona el Pokémon GO Plus, que es un pequeño accesorio que se sincroniza con tu smartphone vía Bluetooth y te permite capturar Pokémon sin la necesidad de mirar a tu pantalla que estará disponible a fin de julio por unos 35 dólares. Y otro elemento muy muy importante es el tema de la seguridad. Como lo dijo la misma Policía Nacional de Perú, diviértete con tus aplicaciones pero nunca dejes de estar atento a lo que sucede a tu alrededor. Así que sean prudentes, miren a ambos lados antes de cruzar la calle y por favor no salgan a la mitad de la noche a un barrio peligroso buscando Pokémon legendarios. Aún hay bastantes cosas que ajustar y estoy seguro que muchos estarán decepcionados que no hayan tantas batallas, pero el potencial está ahí y el concepto funciona. Pokémon GO es la experiencia más cercana que tenemos a sentirnos como entrenadores Pokémon en la vida real y es una excelente excusa para salir a caminar y hacer un poco de ejercicio lo cual le hace bien a todos. Así que vamos a ver, sí chapo, otro Pokémon. Vamos a ver, sí chapo, otro Pokémon. Ya estará de vuelta, pero eso sí, tech.com.p tiene la data totalmente actualizada y también a través de nuestra web te vamos a dar trucos y tips para jugar Pokémon GO. Muy bien, nos vamos a ir a un corte, pero ya venimos con los tutoriales del mes y también el tip tech de la semana. Ya regresamos. Pero seguro te ha parecido un montón de esfuerzo abrir el menú de los emojis y seleccionarlos uno por uno. Pero, ¿sabías que puedes asignar un texto a cada emoji para usarlos al toque? Bueno, a continuación te explico cómo. Estamos de vuelta en Tech y si quieres enterarte de más novedades del mundo de la tecnología lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra web todos los días, tech.com.p, ahí nos encontramos. Muy bien, vamos a ver una nueva tanda de tutoriales de esos que abundan en YouTube. Hoy día vamos a aprender cómo hacer desde sushi hasta una camita para tus mascotas, cómo hacer trucos con las bicis, cómo prender una fogata, entre otras cosas más. Así que estos son los mejores tutoriales del mes. Siempre hay algo nuevo por aprender y YouTube nunca nos dejará de sorprender con su infinidad de tutoriales. Veamos pues qué nos trae esta vez. En primer lugar, el trekking es una actividad que se está practicando bastante últimamente y muchos de los que la realizan se ayudan de estos bastones denominados en inglés trekking poles. Todo bien, pero ¿cómo usarlos? Pues lo primero que hay que hacer es ajustar la altura de tu bastón a tu medida. Mayormente tu brazo debe estar ubicado en forma recta, de esta manera. Son muchas las marcas de bastones, pero la mayoría funciona igual. Así que solo tienes que desajustar los seguros y ajustarlos donde lo creas necesario. Ahora solo debes probarlos subiendo y bajando. Solo asegúrate de dar dos pasos por cada movimiento que des con tu trekking pole, porque eso será lo que te brinde el balance y la estabilidad. ¡Listo! Ahora ya puedes incursionar en esta actividad. Solo ten cuidado por donde pisas. Ahora llegó el momento culinario. El sushi definitivamente está de moda y de hecho hay muchas formas de prepararlo. Aquí te presentamos una fácil. Debes tener una taza de arroz para sushi, vinagre de arroz, mirin, que es un endulzante, nori, que es el alga con la cual realizarás el envoltorio, salmón, queso, pepino y palta. Primero enjuaga bien el arroz para luego hervirlo. La idea es que el agua apenas cubra el arroz. Agrégale mirin a la olla y ponlo a hervir. Mientras hierve, corta todos los ingredientes que irán en el interior. Cuando esté listo el arroz, agrégale el vinagre, remoja tus manos y empieza a amasarlo. Ahora debes estirar tu tapete, poner el alga encima y embadurnarla de arroz. Pon los ingredientes en el interior y procede a enrollar. Pongan un poco de agua en los bordes y listo. Ya solo queda cortarlo y comer. ¡Buen provecho! Si tienes una chompa vieja y quieres darle un mejor uso que botarla, tu mascota te lo agradecerá mucho, porque podrías hacer una camita para ella. Primero debes coser este lado de la chompa en forma curva. Coser el cuello y poner relleno dentro de las mangas y la parte central. Acto seguido, debes coser las mangas para unirlas. Y finalmente juntar la parte del centro con estas. Ahora, si quieres, puedes ponerle algún adornito al centro y listo. Tu mascota tiene camita nueva. Genial, ¿no? Con respecto a la bicicleta, si tú la dominas, probablemente ya podrías pasar al siguiente nivel. Encontramos este tutorial en el que vemos cómo este chico puede hacer trucos sencillos y algunos quizá no tanto. Para este salto, por ejemplo, solo es necesario encontrar una pequeña rampa e impulsarse. Y para lograr este caballito, solo impulsa tu cuerpo un poco hacia atrás y trata de dominar tu peso y el de la bici durante un buen rato para poder repetirlo. Ojo, intenta estos truquitos solo si te sientes preparado porque si no podrían ocasionar accidentes. Ahora te mostraremos cómo practicar parkour. La disciplina que consiste en saltar de un edificio a otro. Y es que hay que tener una técnica especial para no hacerse daño. La ropa es importante. Debe ser muy ligera y cómoda para una mejor movilidad. Y tus zapatillas deben tener buen agarre. No pueden ser planas. Ahora, para practicar estos trucos, los dedos del pie deben asomarse al borde. Luego debes agacharte, inclinarte un poco hacia adelante, saltar y caer de puntillas agachado y estirando los brazos. Si lo hicieras de otra forma, podrías perder el equilibrio y caerte. Si te interesa esta disciplina en YouTube, hay varios tutoriales a los que podrías acudir, pero ten cuidado. Ahora que se acercan las fiestas patrias y seguro te vas de campamento, las fogatas siempre son complicadas. Pero con este método, no tendrás que pasar horas intentando prender fuego. Solo consigue una maceta. Rellénala con papel aluminio. Pon carbón en la base. Palitos de madera, los cuales deberás cruzar así, como haciendo una casita. Leña seca que encuentres y finalmente, prende fuego. No tardará nada a arder si la hiciste correctamente. Ahora podrás dorar los marshmallows que quieras. ¡Felices fiestas y a esperar los tutoriales del próximo mes! Lo máximo la idea de la camita para tu mascota, hecha con una chompita vieja que tenga tu olor. Así la mascota se va a acostumbrar muchísimo más rápido y va a estar súper feliz. Un éxito en los tutoriales de YouTube de este mes. Bueno, hoy en el mundo todos estamos preocupados por el bienestar de nuestro planeta. Así que hoy más que nunca, antes de comprar un electrodoméstico para tu hogar, repiensa. Si quieres, por ejemplo, lavar tu ropa y a la vez ahorrar agua, mira, lo podemos hacer gracias a Panasonic. Y también, mantener tus alimentos frescos, pero a la vez ahorrar energía en la noche mientras duermes. Bueno, todo esto es posible gracias a la tecnología exclusiva de Panasonic llamada Econavi, que tiene sensores inteligentes que brindan un mayor ahorro. Y además, es calidad japonesa, así que es un éxito. Si es bueno para mí, es bueno para todos. Ya sabes, antes de elegir un electrodoméstico para tu hogar, repiensa Panasonic. Muy bien, vamos a ver el tip-tech de la semana. ¿Cómo hacemos para mandar emojis de una manera más sencilla y fácil, sin tener que estar abriendo el menú de los emojis a cada rato? Así que esto te lo presento a continuación. ¡Quieres, quieres, quieres! Ya, 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 ya. Qué tres pisos, pues, ahí. Justo, te estaba escribiendo WhatsApp. Sí, sí, no, justo estaba mirando. Oye, déjame felicitarte por la cantidad de emojis que mandas así al toque. ¡Qué larga! Es una loca de los emojis, loca. Yo para mandar uno, 15 minutos por lo menos. No, pues, Camote, qué tela. Yo te voy a enseñar una manera para que mandes tus emojis al toque. Sobre todo el de la caquita. ¡Esto! Todo el día nos mandas caquitas, caquitas con ventilador, caquita, caquita. A ver, a ver, a ver. Es al toque, mira. Los emojis se han convertido en los protagonistas de nuestras conversaciones escritas. Pero seguro te ha parecido un montón de esfuerzo a abrir el menú de los emojis y seleccionarlos uno por uno. Pero, ¿sabías que puedes asignar un texto a cada emoji para usarlos al toque? Bueno, a continuación te explico cómo. Si tienes un iPhone, ingresa a Configuración, luego a General y ahí selecciona Teclado. Dentro de esta sección, entra a la opción Reemplazar texto y presiona el botón de Añadir, o sea, la cruz en la esquina superior derecha. Luego, en la parte que dice Frase, añade el emoji que desees. Y en el casillero de abajo, llamado Función rápida, escribe una palabra para identificar a ese emoji. Finalmente, presiona Guardar. De esta manera, según nuestro ejemplo, cada vez que escribamos OK en una conversación y presionemos Enviar, se enviará directamente el emoji del pulgar en alto. Lamentablemente, los teléfonos Android no cuentan con una manera directa para asignar los emojis a determinadas palabras. En este caso, lo que puedes hacer es descargar el teclado externo SwiftKey desde Google Play. Después, dentro de esta app, seleccionas Escritura y luego Escritura y Autocorrección. Ahí debes darle check a Predicciones de Emojis. De esta manera, cuando escribas una palabra relacionada con un emoji, este aparecerá como una opción para enviar. Ya sabes cómo enviar tus emojis de una manera fácil y rápida. Bueno, ojo que en el iPhone la función de reemplazar texto también funciona para que con solo escribir un par de letras, se pueda reemplazar un texto más largo que generalmente uses. Por ejemplo, pones MG y se reemplaza Muchas Gracias. Esas son algunas de las opciones que puedes hacer también. Muy bien, nos vamos a un corte, pero ya venimos con el videojuego de la semana y también los secretos de la web. Así que ya regresamos. Hoy vamos a hablar acerca de Inside, que es el nuevo juego del estudio independiente Playdead de Dinamarca, que en el 2010 se hicieron famosos por lanzar Limbo, que ganó un montón de premios y es considerado hasta la fecha uno de los mejores juegos independientes de la industria. Estamos de vuelta en Tech. No te puedes olvidar de ponerle me gusta a nuestro Facebook para que la experiencia Techie dure toda la semana y estamos conectadísimos por ahí. Así que ya lo sabes, ponle me gusta. Muy bien, vamos a ver el videojuego de la semana. Se llama Inside. Es el nuevo juego de los creadores del famoso Limbo. Bueno, Inside es un juego sumamente artístico y de hecho ha sido calificado como uno de los mejores del año. Así que vamos a ver qué nos dice Philip acerca de Inside. ¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Inside, que es el nuevo juego del estudio independiente Playdead de Dinamarca, que en el 2010 se hicieron famosos por lanzar Limbo, que ganó un montón de premios y es considerado hasta la fecha uno de los mejores juegos independientes de la industria. Y después de seis años ahora nos traen al que sería el sucesor espiritual de Limbo. Así que vamos a ver qué novedades trae y si es que vale la pena que lo juegues. Perseguido y solo, un niño sin nombre y sin rostro tiene que recorrer tétricos lugares en busca de una salida. En el camino descubre una misteriosa instalación donde se realizan extraños experimentos con personas que involucran temas de control mental. Como en el juego no hay diálogos ni textos, toda la trama y el supuesto mensaje final queda a la interpretación del jugador. Gracias a la estética minimalista, la excelente cinematografía y el impecable sonido, se crea una atmósfera desolada que contrasta muy fuerte con las violentas muertes que puede sufrir tu personaje. Entre las criaturas submarinas que te quieren ahogar, perros que te debollan sin piedad y explosiones que te despedazan en segundos, Inside hace un gran trabajo en recordarte que este es un mundo hostil y muy peligroso, sobre todo para niños de polo rojo. Y al igual que Limbo, en este juego lo que tienes que hacer es resolver rompecabezas, pero agregar nuevas mecánicas, como es el caso de este casco que se enciende y... ¡Ah! ¡Op! ¡Me acabo de caer! Pero con este casco lo que puedes hacer es controlar la mente de otras personas. Como ven acá, si muevo a la izquierda, ellos también, estos cinco patas me siguen y con ellos tengo que resolver rompecabezas bastante interesantes, como por ejemplo acá, que está esta calera que no llego, pero ahora como tengo una ayuda, me hacen patita y gallo y vamos arriba y... ¡Op! ¡Ey! Pero mis patas se han quedado atascadas abajo, entonces lo que tengo que hacer ahora es ir a buscarlos y como no hay ascensor, no hay ascensor automático, tengo que ir y puedes interactuar con el ambiente y tienes estas palancas que usando los controles puedes girar lentamente y hacer que el elevador vaya por ellos. Y estas son mis patas, ya estamos todos juntos y como celebramos que salimos del hueco, ya celebramos ¡Yep! ¡Yep! ¡Tomas! ¡Yep! ¡Ya! Ya, ahora vamos a celebrar, vamos a por unas chelas, así que síganme los buenos, ¡no vamos! ¡Que cierran el bar! Entonces, con estas son algunas de las nuevas mecánicas que puedes ver en Inside que de verdad es muy interesante. Otro elemento que se ha agregado son las secciones de sigilo. Tu personaje ahora se puede esconder detrás de objetos y gracias a las excelentes animaciones y al movimiento de cámara se generan momentos muy tensos. Además, la variedad de situaciones en las que se te colocan hace que las cuatro horas que dura la historia se pasen volando. Esto incluye varios de los momentos más impactantes, perturbadores e inesperados que quedarán marcados en mi cerebro por años. Te hace sentir como ni un otro juego en el mercado. En cuanto a lo negativo, tengo pocas cosas que mencionar. Puede que te quedes atascado por un rato en alguna sección, pero en general el juego no es muy complicado de pasar y tal vez el final llegue antes de lo que esperaban. Pero les sugiero que lo vuelvan a jugar para descubrir todos los secretos y le presten más atención a los detalles del mundo que no viste la primera vez. Inside mejora casi todos los aspectos en los que Limbo podía mejorar y se vuelve una compra obligada, sobre todo si te gusta este tipo de juegos artísticos. Puede que sea corto, pero hay varios momentos en que quedarán grabados en tu memoria por varios años. Super interesante ver propuestas como estas que te permiten interpretar el significado del juego y prueba de que un videojuego no solamente tiene que ser una matanza o de carros así, de niños, para ser bueno. Esto es una super opción. Inside está disponible en PC y también en Xbox One. Muy bien, vamos a ver secretos de la web. Una página que te permite hacer consultas médicas de forma anónima y gratuita y tienes a más de 600 doctores a tu disposición. Súper chévere. Y también un canal de YouTube de un joven peruano que nos enseña a hacer esculturas en cerámica fría de personajes de la cultura pop. Así que esto es Secretos de la Web. ¿Te sientes mal? ¿Necesitas orientación médica? ¿Quieres saber a qué se deben tus síntomas? Pues deja de lado las incertidumbres y consúlteles a los verdaderos expertos de la salud. Te presentamos UNDOC3, una interesante plataforma donde puedes hacer preguntas anónimas y gratuitas a médicos reales. Esta web cuenta con más de 600 doctores registrados de diversas especialidades como pediatría, ginecología, reumatología, cardiología, neurología, urología, nutrición y psiquiatría, entre otros, los cuales responderán a las inquietudes de los usuarios de manera online. Aquí solo debes colocar tu consulta médica en la barra superior e inmediatamente se te mostrará un listado de interrogantes similares que ya han sido resueltas. Pero si no encuentras una respuesta que pueda ayudarte, podrás enviar tu pregunta exacta de manera anónima con tan solo colocar tu género, edad y correo electrónico. Así, en pocos minutos, tu interrogante será resuelta por el especialista respectivo y guardada en la base de datos para su posterior consulta. Además, esta web cuenta con una sección de artículos dedicados a la salud y el bienestar. Esta plataforma de preguntas y respuestas médicas recibe entre 15.000 y 20.000 visitas diarias. Y ya ha ayudado a cientos de personas alrededor del mundo a través de su web y su app móvil. 1-DOG-3. Tu médico a un clic de distancia. ¿Te gusta coleccionar muñecos de tus películas y videojuegos favoritos? ¿Estás esperando que salgan más Amiibos o que la cajita feliz incluya a tu personaje predilecto? Pues olvídate de eso. Ármate de paciencia y pon manos a la obra. Porque llegó Roart, un fantástico canal de YouTube lleno de tutoriales que te enseñarán a crear tus propios muñequitos. Este es el canal de un joven peruano que lleva el arte en sus manos y que te enseñará a hacer muñecos en porcelana fría. Aquí encontrarás a personajes de Death Note, Plants vs. Zombies, Pokémon, Adventure Time, South Park, Zelda, Sonic, Angry Birds y hasta a la pequeña Dory Bebé. Cada tutorial te muestra los materiales que necesitarás para elaborar determinado personaje y cada paso que debes seguir para lograr esculpir estos fantásticos muñecos que tienen un detalle realmente único. ¡Hazlo tú mismo! OneDog3 es la web para que hagas tus consultas médicas y Roart es este canal del joven peruano que además de tener ya casi 350 mil suscriptores, un éxito, nos enseña a hacer esculturas en cerámica fría de personajes súper chéveres. Así que, ¡buenazo, secretos de la web! Muy bien, nos vamos a un corte y ya regresamos con más tech. ¡No te muevas! Estamos de vuelta en tech, pero lamentablemente ya se nos acabó el programa. Sin embargo, tú ya sabes todas las formas en las que podemos seguir conectados durante toda la semana. Primero que nada, ponle me gusta a nuestro Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, entra todos los días a tech.com.p y si quieren pueden seguirnos a Bruno y a mí en nuestras cuentas oficiales, en Twitter y en Instagram. Y gracias a toda la gente que ya está conectada con nosotros por ahí. Muy bien, antes de irnos, hay premios para ustedes. miren, quieren llevarse un USB de 16 GB de la era del hielo, choque de mundos. Bueno, lo único que tienes que hacer es entrar a tech.com.p para saber cómo llevártelo a casa. Tenemos varios, así que nos vemos por ahí. Nos encontramos el próximo domingo con más tecnología aquí en Tech. Chao. Chao.